¿Y tú qué querías, mi amor? Pues mira, quiero una patilla más larga que la otra que me quede esta al 0 y esta al 3 si es posible que me quede por debajo de la... ¿Tú quieres un corte asimétrico que se lleva mucho en Londres? Corte asimétrico, eso es. ¿Qué más? ¿El flequillo cómo te gustaría? Pues a mordiscos, cariño. Ese flequillo que parece que parezca que han soltado a todos los perros del puto barrio.